El pionero de ese complejo instrumento límite, que me aporta un toque muy personal, un destructivo acompañante y que es un ejemplo para la nueva generación, ya que su estilo puede imponer en todas las formas estilísticas de este proyecto, no solo por su aporte interpretativo, sino por su enorme trayectoria y su experiencia como un centro. Mario Rodríguez, por esta año. Bueno, buenas noches. Primero, gracias a Dios por permitirme estar en esta bella labor. Y gracias a Rodríguez por tener en cuenta y gracias a Manuel, mi primer reconocimiento después de 30 años de la oración. Y la mandora también, casi todos los instrumentos de cuerda son de su dominio. A participando en numerosos festivales y concursos de música andina, en Aguadas, Cantas, en Villeta, en Dinamarca, en Puerto Salgar, en fin, ha grabado siete cilis de música latinoamericana, antinacrombiana y propietario bailarro. Dirige su orquesta a los pregoneros y actualmente hace parte del grupo Evocaciones Trim. Muy amables. A la universidad de Santo Tomás, a Mañi, muchas gracias a ustedes porque esa compañía hace que el artista se preocupe cada día más. Muchas gracias. Entonces, le agradecemos a nosotros los aficionados. Yo personalmente, no sé, no la hagan, pero por mucho gusto y salimos de la verdad en la unidad. Y gracias a los aplausos de ustedes, a los estudiantes, a los estudiantes, un área que parece que no tuviera correlación con lo nuestro, que es el tema de matricas y la actividad. Pero sí tiene mucho que ver con el que lo quitaron a la escritura, pero el primero que hizo la popular con sus fuerzas. Bueno, pero no iría a eso, iría a darles muchas gracias a Mañi, a su equipo que trabaja con él, a José Antonio Vega, que lo admiro muchísimo, como el doctor Marlón de Colombia, y gracias en vida, hermano en vida, a decirme a nosotros. A mi señora, que está fuera de edad en el público, que es un motivo, que es la fuerza que lo impulsa a la ley de su calzado, de esta música. Gracias. Y saídas Padilla Pérez. Tocando el barco, la caja y la pachaca, ha compuesto obra en el preceptorio de música bailarán para artistas muy reconocidos, y ha acompañado a figuras como Nafel Durán, López Díaz, Lisandro Avesa, Armando Hernández, Nacor Barón, Samuel Info, etc. Buenas noches, Isaias. Buenas noches. Como primero, darle gracias a mi Dios que me dejó que hoy estuviera con ustedes aquí, que tuve una fecha de enfermedad que casi me lleva, hace más o menos un buen día. Y ahora, a la universidad, a la universidad, a la universidad, San Román, y a mi familia que se encuentra aquí, a mis compañeros que están por aquí también, para ellos, esta misión se la le digo. Muchas gracias. Acompañó a grandes figuras de la canción como Bolímpio Cárdenas, a Óscar Agudero, que realizó vía musicales por Centroamérica, que estuvo por el programa con un trío de musicales, y en la actualidad toca el guitarrón, y dirige el mariachi Colombia. ¡Gracias! Buenas noches a todos. Este es un homenaje, verdaderamente, sorpresivo para mí. Yo me esperaba. Sinceramente, les agradezco a nuestro novel, a todos los encargados de estos eventos, que se acuerdan de los artistas que tuvieron muy importantes, compañeros de muchos años, Juan Guéal, Arturo, los que podían nombrar los que no me acuerdan, que no me acuerdan de la postura, me acuerdan. Muchas gracias por esto, mi familia me ha acompañado hoy, mi madre presente, agradezco a los presentes. Su viaje musical, en forma profesional, tocando batería con Don Dragón y su grupo, con Giri Sancero, con Armando Manrique, ha hecho parte de los grupos de Joy Madrid, que había con dos de Ken Bihuel, compartiendo escenario con la mayoría de los jazzistas, colombianos y muchos extranjeros que han estudiado en nuestro país. El sector musical, ha publicado un ensayo de 30 años de música en la noche bogotá. Próximamente se habrá subido el jazz en Bogotá. En su texto crónicas en Mille Món Mayor, cuenta historias propias de Atenas, de un trasegar de 40 años como intérprete de la batería. El reconocimiento debe ser para Manuel, que lleva 10 años, perdiendo a los artistas de la ciudad. Y tiene un recorrido de la Universidad de la Baja. Hacia unos 50 años no veía la industria de la Baja. A mí me pareció. eran compañeros de grandes fiestas en aquella época de Julio Torres y su padre de Vallenatos en 1948, nada menos del siglo pasado él me decía al grupo de Julio Torres y su padre de Vallenatos cuando sacaron el aguacero el camarón de mi vida, mucho de los ángeles y los míos me gustaba me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba José Mejía, que fue mi amigo de aquella época con Julio Torres, como Tito Ávila como Q, que tocaba a la movilidad hacía parte del grupo en fin, a memoria normal a tiempos previo, me diría es quizá ese único sobreviviente a ese grupo desde el grupo de Julio Torres los mayores de Vallenatos ya todos se fueron ya no quedamos uno, tú y yo bueno, si ya me dije que el aguacero, los camarones el sancocho, el pompón, la sotuma en ese tiempo se grababa con un solo micrófono todos en 2011 y en los primeros estudios de la Nuevo Mundo por allá en el año 48 los primeros estudios de la Nuevo Mundo eran la calle 12 con carrera 9 después pasaba la calle 12 con carrera 6 ahí fue donde empezamos estando viejos señores con el cine palo sabrosos viejos buenas noches estoy muy gracioso para recibir este documento este diploma te lo guardaré con mis otros diploma que tengo y lástima por ser ahí o sea, acabó el conjunto que usamos bastantes años y ahora perdóname les informo ahora mi hijo es muy bien oro con Eduardo Mejía tiene su conjunto ya han ido que se llamaban Armas, Corazón y Llano de manera que próximamente encontrarán muchos discos de ellos y voy a seguir para adelante con la música colombiana eso bueno en 1952 estudió trompeta piano y acosión en Cisneros y terminó en Edelín por los años 60 algunas agrupaciones de música apetable como los Ases de Colón fundador de la asociación de mariachis de Colombia Azorcol y dirige actualmente el mariachi fantasía mexicana muchas gracias agradezco a Dios este momento tan importante y tan bonito de mi vida agradezco a la Universidad de Santo Romás esta distinción que para mi es el mejor reconocimiento que me han unidad en 60 años de labor artística y gremial muchas gracias a todos los presentes y a todos los presentes muy bien gracias